Hemos venido a hacer esta proposición porque nos ha surgido una pregunta. ¿Por qué ahora Madrid esconde las subvenciones en el mes de agosto? ¿Por qué ahora Madrid esconde la convocatoria de plazas a los funcionarios en el mes de agosto? Madrid está paralizado en agosto. Si ustedes intentan hacer cualquier trámite en el mes de agosto en la ciudad de Madrid, es imposible. Si intentan obtener cualquier documento, cualquier certificación, es prácticamente imposible. No sé si ustedes habrán probado a solicitar una subvención, si sabrán todo el papeleo que conlleva. Desde luego, nos parece que no. Porque muchas veces hay que cumplimentar mucho papeleo. Muchas veces las personas a las que van dirigidas las subvenciones no saben lo que tienen que hacer. Y la ciudad está vacía en el mes de agosto. Todo está cerrado en el mes de agosto. Les voy a poner como ejemplos tres convocatorias de subvenciones que han hecho ustedes en el mes de agosto. Convocatoria de subvenciones para los proyectos de actividades juveniles encaminados a prevenir situaciones de exclusión social. Se convocan en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid el 3 de agosto del 2016. Plazo de presentación de la solicitud del 4 al 22 de agosto del 2016. Pleno periodo vacacional. Convocatoria para la concesión de ayudas sociales en materia de vivienda habitual. Se publica en el Boletín Oficial el 12 de agosto del 2016. Plazo de presentación de las solicitudes del 13 de agosto al 13 de septiembre. Me voy a centrar en esta convocatoria. Ustedes en el preámbulo dicen que la precariedad, la inestabilidad, que pobre la gente que está en unas situaciones económicas difíciles. Pero luego convocan la subvención en el mes de agosto. Esta subvención que va dirigida a personas que lo están pasando mal, que necesitan ayudas sociales para pagar el IBI, la convocan en el mes de agosto. Cuando la mayoría de estas personas no pueden acudir a ayuda para solicitar esta subvención. Cuando la mayoría de estas personas ni se enteran de que se ha convocado la subvención. Ustedes que hablan del gobierno de la gente, el gobierno de la empatía. El gobierno de la gente convoca las subvenciones en el mes de agosto. Es el gobierno de su gente, porque quien se está enterando es su gente, señores de Ahora Madrid. Solo su gente. No me hable usted del gobierno de la empatía y el gobierno de los valores. Y le pongo un ejemplo. IJUCAM es una plataforma que engloba seis asociaciones. Es una plataforma sobre la juventud y la infancia. IJUCAM nos ha dejado decir aquí en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid que no están de acuerdo con que ustedes convoquen subvenciones en el mes de agosto, porque muchas asociaciones no han podido presentarse a la convocatoria de subvenciones porque ustedes las han convocado en el mes de agosto. Y me explico. Talleres para menores en barrios, en unas condiciones económicas bastante graves. Algunas asociaciones no han podido organizar estos talleres porque no sabían si iban a contar o no con la subvención. Algunas asociaciones no han podido organizar un taller para 60 niños porque no sabían si iban a contar con la subvención y ya han podido contratar un solo monitor. Ese es el gobierno de la gente. Ese es el populismo. La convocatoria de subvenciones en el mes de agosto, para que todo el mundo se entere. Hoy es el día del derecho a saber y las asociaciones tienen derecho a saber cuándo se van a convocar las subvenciones y que no las convoquen en el mes de agosto. Los funcionarios tienen derecho a saber cuándo se van a convocar sus plazas y que no las convoquen en el mes de agosto. No podemos hacer como hace el señor Murgui, echar balones fuera y decir que es una cuestión administrativa. ¡Pobres funcionarios! Que es que, además de sus fallos, tienen que acarrearlos de ahora a Madrid. ¿Una cuestión administrativa que ustedes convoquen las subvenciones en el mes de agosto? ¿Pero a quién intentan tomar el pelo? Ustedes son los gestores. Ustedes tienen que dar la orden. Los funcionarios solo cumplen sus órdenes. Y menudas órdenes. Por eso, les vuelvo a decir, señores de Ahora Madrid, una cita de Santa María Pastor, que es un catedrático de derecho administrativo, que dice que es una vergüenza jurídica convocar cualquier trámite administrativo en periodo vacacional. Esto es en el mes de agosto. Y por eso, quiero hacer una propuesta. No solo es crítica, sino que le queremos hacer una propuesta. Que se inste a los órganos de gobierno, que se inste a las dependencias, a que no se convoquen subvenciones en el mes de agosto. Para que la gente no se quede sin conocer una convocatoria de subvenciones. Para que las asociaciones no pierdan las subvenciones. Para que las personas que están en riesgo de exclusión social no pierdan las subvenciones. Para que las personas mayores puedan pedir ayuda y rellenar su solicitud de subvenciones. Le pedimos una reforma, una instrucción del Ayuntamiento de Madrid, que se comprometa a no convocar las subvenciones en el mes de agosto, porque le quedan otros 11 meses. Y dicho lo cual, también les digo que no sé para qué quieren más gasto, si no saben gastarlo y no saben tramitar. Muchas gracias.